¿Dime cómo te llamas? Santiago Fernández. Santiago, encantado, soy de ti. ¿Pretiene a una organización que se llama? AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. ¿Me puedes explicar un poco de qué va AIGE? AIGE es una asociación que pretende transmitir a los hombres cuál es su papel dentro del movimiento de igualdad. Se trata un poco de desmontar todo lo que es el modelo patriarcal que hemos construido de ser hombres para darnos cuenta que dentro de esa construcción del modelo patriarcal estamos viviendo una determinada mentira en el sentido de creer que gozamos de unos privilegios que lo gozamos pero que a la vez se convierten en un censor y en un limitador de nuestro desarrollo personal. Entonces, en ese sentido, de construir, para empezar a construir una imagen nueva de derecho de ser hombre que sume al proyecto de igualdad porque no vamos a construir una sociedad entre iguales si los hombres no participamos activamente. Pero claro, que el hombre participe activamente de un movimiento de igualdad implica necesariamente que se mueva desde su propia necesidad de liberación que es lo mismo que han hecho las mujeres, moverse desde su necesidad de liberación. Ahí es donde hablabas de las dos direcciones, ¿no? De las dos direcciones, bidireccionalidad del trabajo, claro. Porque el patriarcado lo que hace es partirnos, excindirnos. Crea una personalidad femenina con unas cualidades y una masculina con las cualidades opuestas. Y por eso alimenta el censor, porque cuando te sales del patrón ya se te va a decir socialmente que no eres adecuado y llegará un momento en que ya no hace falta que te lo digan socialmente porque ya tú mismo te lo dices. Pero eso sea mujer o sea hombre, es decir, cada uno desde su perspectiva. Entonces, ¿de qué se trata la igualdad? De construir un viaje de encuentro. Pero ese viaje de encuentro tiene que iniciarse desde un replanteamiento. Hace falta hacer ese planteamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que las mujeres llevan un cuarto de siglo largo... Haciéndose planteamiento. Haciéndose planteamiento. Y han construido una definición distinta del hecho de ser mujer... Pero falta el modelo... Y nosotros estamos por construirlo. Y esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro, digamos, nuestro trabajo pendiente para contribuir a la construcción de una sociedad de iguales. Ok. Básicamente lo que estoy entendiendo es que nos tenemos que reunir nosotros para construir un modelo distinto masculino. Efectivamente. Nos tenemos que reunir primero para identificar las trampas del patriarcado. Y desde las trampas... Identificadas las trampas, identifica dónde te esclaviza. En ese sentido, vamos a cobrar la percepción de cómo la igualdad nos libera. Y desde cómo la igualdad nos libera, vamos a poder generar un modelo diferente de masculinidad. Y lo podemos reivindicar. Porque se habla mucho de por qué los jóvenes siguen con los mismos patrones. Es sencillamente porque no hay un patrón alternativo validado. Es decir... El único patrón que tienen para seguir es el clásico, ¿no? Es el clásico, claro. Pero está cuestionado. Es decir, el modelo sigue vendiéndose como el único, pero a la vez está cuestionado. Está cuestionado el macho alfa, pero también está cuestionado el hombre débil. No hay una manera de masculinidad validada socialmente. ¿Tú crees que sería efectivo reunirnos a hacer esa profundización en el modelo patriarcal que estamos desarrollando y que estamos exponiendo y de plantearlo? Totalmente. Totalmente. Es fundamental. Y además plantearlo desde la interioridad. Es decir, de saber dónde, porque políticamente ya muchos hombres hablan por la igualdad. Y el movimiento social que han conseguido las mujeres ya ha hecho que muchos hombres participemos y entremos en espacios de participación activa, ¿no? En el cuidado, en la casa. Pero hay algo visceral interno que rechaza. Es un trabajo más interno, más personal. Es un trabajo interno, es un trabajo personal. ¿Para qué? Para ser los convencidos. Porque solo desde el convencimiento propio vamos a ser capaces de tomar una actitud activa. No va a haber un compromiso social si no hay un compromiso previo personal. Entonces, se trata de construir primero el compromiso personal para que luego lleguemos al espacio social y reivindiquemos. Eso va a hacer que los hombres nos mostremos más activos y participativos en la construcción de los modelos de igualdad y también en la repulsa de los modelos de violencia. Bien, a mí se me ha quedado bastante claro. ¿Algo más que quieras decir, por favor? No, animar a los hombres. Hay una responsabilidad. Quiero decir, muchas veces nos quejamos del movimiento de la reivindicación de las mujeres. Y probablemente haya cosas de la reivindicación de las mujeres que sean replanteables porque ellas parten de una historia y de unos dolores que a veces se cuelan en los mensajes. Pero lejos de eso, lo que es necesario es que nosotros estemos ahí. Y estemos ahí desde el convencimiento. Y ese convencimiento es nuestra responsabilidad. Y la construcción de un modelo diferente de masculinidad es nuestra responsabilidad. Lo que no podemos pensar es que nos va a caer del cielo un modelo nuevo al que abrazar. No, no, eso lo tenemos que construir. Pero solo lo vamos a reconstruir o a construir replanteando lo que hay. Bien, pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros.